Reciben a Calderón con dos narcomantas en Hermosillo. Anuncia Burs, centro de control y línea de denuncia ciudadana. Avala la corte despenalización del aborto. Afirma a Bancsico que la crisis económica está por acabar. Rusia acusa a Estados Unidos de propiciar la guerra con Georgia para favorecer a John McCain. Dice Carlos Hermosillo que a México le fue muy bien en las Olimpiadas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a EWiTV. En este jueves 28 de agosto la noticia es que para darle la bienvenida al presidente Felipe Calderón, este jueves amanecieron dos mantas colgadas una en el puente El Trébol y la otra en la plaza Sendero de Hermosillo con narcomensajes dirigidos al presidente y a los altos mantos del ejército por la supuesta protección que le brindan al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Las mantas eran como esta que han aparecido en otros estados del país. Sobre las narcomantas, el alcalde Ernesto Gándara dijo que son solo para distraer y que le toca a la Procuraduría de Justicia del Estado investigar. Y sobre la seguridad, el presidente Calderón dijo que le toca al Estado Mayor Presidencial. El alcalde Ernesto Gándara Camú señaló que a pesar de que el presidente Felipe Calderón Hinojosa arribará hoy por la noche a Hermosillo, la vigilancia no se incrementará debido a que es un tema de seguridad personal por parte del Estado Mayor Presidencial. Y lo único que Hermosillo hará será apoyarlo. Ese es un tema desde luego de seguridad personal del Estado Mayor Presidencial a quien se le respeta y siempre cuando viene Hermosillo se le apoya. Y en este caso, quien lleva la seguridad del ciudadano presidente de la República, como ustedes saben, por ley es el Estado Mayor Presidencial y desde luego nosotros auxiliaremos al Estado Mayor en todo lo que él nos solicita. Con imágenes de Carlos Morales. Para EWITV, Natalia de la Rosa. En Cananea, elementos del Ejército impidieron que un grupo armado levantara a un sujeto en el centro de la ciudad la noche del miércoles. Se detuvo a uno de los involucrados, Antonio Lozanía Ayala, quien fue abandonado por sus compañeros. Y ahí mismo se decomisaron un fusil AK-47, dos cargadores y 59 cartuchos útiles. En la novena reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad, Francisco Figueroa Suquette, aseguró que Sonora ya lleva trabajo adelantado dentro del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública firmada la semana pasada por gobernadores y el presidente Felipe Calderón. El secretario de Seguridad Pública, Francisco Figueroa Suquette, informó que ya se cuenta con el terreno y un presupuesto de 10 millones de pesos para analizar el Centro de Control de Confianza en el Estado. Por su parte, el gobernador Eduardo Bursle pidió que el proyecto se finalice en seis meses. Lo necesitamos que a la brevedad posible paremos las pruebas y que el próximo lunes esté funcionando el número 089 en el Estado. También instruyo al señor secretario de Seguridad Pública para que se aceleren los trabajos del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza para que quede listo a la brevedad. Nada de aquí a un año. Yo no quiero listo y operando en seis meses. Con imágenes de Carlos Morales, para EWITB, Alejandra Grijalva. Y sí, el presidente Felipe Calderón Hinojosa está en Sonora. Su primer acto es la inauguración de una clínica del Seguro Social en Salud Río Colorado y por la noche le dará el espaldarazo a Héctor Larios Córdoba en la cena inaugural de la reunión plenaria de legisladores federales del PAN aquí en Hermosillo. A esa reunión acudirán el viernes el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, y el presidente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares. Este jueves entró en vigor la ley antitabaco que prohíbe fumar en espacios cerrados, pero ante la falta de reglamento no se está cumpliendo. Hoy entra en vigor la ley general para el control del tabaco en todo el país. Sin embargo, en los restaurantes hermosillenses los comensales no la han acatado del todo, pues consideran que mientras las reglas no sean claras, no hay manera de que los restauranteros les exijan apagar sus cigarrillos. El capitán de meseros Rubén Covarrubias comentó que la mitad de los clientes fumadores se resiste a respetar la nueva ley. Pues la mayoría de la gente todavía no acepta muy bien la ley esa, puesto que dicen ellos que no hay reglamentos que fundamenten esa ley, que a la hora de que haya esos reglamentos podemos pedirle a los clientes que no fumen, ¿verdad? Con imágenes de Carlos Morales, Gabriela Medina, EWITV. El secretario de Salud, Raimundo López Bukovic, avala por completo la ley antitabaco. Creo que hasta este momento no queda la menor duda, el tabaco mata. Perdemos alrededor de 154 mexicanos diarios precisamente por enfermedades relacionadas con el tabaco. Perdemos 6 honorenses diarios. Hola, ven a conocernos a Rooms2Go. Tenemos excelentes créditos para ti. Ven y platica con nosotros. Te esperamos en Rooms2Go. En sesión de este jueves, el Consejo Estatal Electoral aprobó su presupuesto para el año 2009 por un monto de 304 millones de pesos, que es 83 millones de pesos más que el del pasado proceso electoral. Del monto total se destinarán 107 millones de pesos a las prerrogativas de los partidos políticos. Por segundo fin de semana consecutivo, tendremos la oportunidad de manifestarnos, ahora, este 30 de agosto, como un alto a la impunidad. Nos vamos a sumar a la marcha convocada desde el Distrito Federal, la Organización Civil México Unido contra la Delincuencia. También tuvimos la semana pasada, el domingo, la oportunidad de manifestarnos respecto a la reforma energética. Fue una muy buena votación, 25 mil votos en todo el Estado, que para hacer la primera consulta, habla de la importancia que va adquiriendo cada vez más la manifestación ciudadana. Por eso, yo invito a todos y a todas a seguirnos sumando en este tipo de eventos que nos hacen tener presencia ante las autoridades, para que escuchen nuestra voz. Después de una larga discusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó de manera oficial la validez de la reforma que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en abril de este año para despenalizar el aborto en las 12 primeras semanas del embarazo. Un juez federal ordenó hoy al juez 19 de lo penal dejar sin efectos el auto de formal prisión en contra de Guillermo Sayas y reclasificar el delito de homicidio doloso. Con esto, el ex jefe de la Unipol en la delegación, Gustavo Amadero, puede enfrentar en libertad el juicio en su contra por la muerte de 12 personas ocurrida el 20 de junio en la discoteca News Divine de la capital de la República. El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, dijo que podría estar por terminar el episodio inflacionario que está llevando al índice de precios cada vez más lejos de la meta oficial. El primer ministro ruso, Vladimir Putin, expresó sus sospechas de que el conflicto bélico en Georgia fue provocado por fuerzas políticas de Estados Unidos para favorecer la elección del candidato presidencial republicano, John McCain, y es que medios rusos han comentado que McCain, tras el conflicto bélico, ha endurecido su discurso contra Moscú y logró imponerse ligeramente a su rival demócrata, Barack Obama. Hola amigas, hoy les diremos que el secreto para preparar un chilorio así de rico está en el corte. Solo necesitan hacer un pequeño cortecito en el empaque de su línea selecta Norson y listo, a calentarse unos cuantos minutos. Norson tiene muchos platillos más y muy ricos, listos para solo calentarse, servir y disfrutar. Carne Norson, algo bueno sobre la mesa. Los resultados obtenidos por la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Beijing son buenos, aunque no los mejores, afirmó el director de la CONADE, Carlos Hermosillo, y remata, yo la verdad me siento muy tranquilo, son buenos resultados los que obtuvimos. ¿Será cinismo o simplemente una visión muy chiquita y de perdedor? El técnico de la selección mexicana de fútbol es Ben Goran Erikson, dio la lista de convocados para la alineación tricolor que incluye a Osvaldo Sánchez, Guillermo Ochoa, José Corona, Rafa Márquez, Arón Galindo, Giovanni Dos Santos, Jutemoc Blanco y dejó en suspenso a Nery Castillo en espera de que su club le dé permiso. Como si estuviéramos para jugar con el tema, Televisa anuncia una nueva serie de televisión sobre el narcotráfico de nombre El Cártel. Se transmitirá por unicable y es protagonizada por los actores colombianos Manolo Cardona y Karen Martínez, la esposa del cantante Juanes. Dicen que no se trata de hacer apología del narco, que es contenido de vanguardia. Este viernes Michael Jackson cumple 50 años y el diario inglés Daily Mail publica una imagen de cómo sería su rostro sin haber afilado su nariz, su barbilla y sus pómulos, con su cabello natural, así como con su color de piel original. Así se ve Jackson hoy y así se vería si se hubiera dejado al natural. Esto fue lo más importante de este jueves 28 de agosto. Recuerdo que la mejor información y la más actualizada la tiene siempre en EWI.com. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. ¡Gracias por ver!